¿Qué tal amigos? Aquí su amigo Picoteo Gracias por continuar conmigo ¿Cómo están? Bueno, este mensaje es para darles una gran noticia especialmente para las mujeres especialmente para las mujeres Bueno, las mujeres que están quedando calvas, que están perdiendo el pelo muchas veces por todos los químicos que se ponen en la cabeza los shampoos, que así los tintes, que los enjuagues y otras cosas que se ponen en el pelo pues las mujeres se ponen tantas cosas en el pelo para para hermosearse, para ser bellas y bueno, adelante, pero así esos químicos les están dañando hemos visto más día a día, hemos visto más personas, más mujeres que están quedando calvas, que están perdiendo mucho el pelo, cada mañana que se peinan, pues queda mucho pelo en el cabello, perdón, en el cabello ¡Ay, qué burlo! en el cepillo y así en la tina de baño o donde sea, siguiendo el peine pero es una grata noticia que escuché una grata noticia que escuché que ya, bueno, antes que todo existen muchas formas para que no se vean así, claro está el ponerse pelucas el trasplante de pelo que últimamente se ha estado usando ya más en los hombres y en las mujeres pero así en los hombres no hay problema, los hombres cuando están perdiendo ya el pelo se ha puesto de moda se rasuran todos, se ponen pues pelones, se rasuran se rasuran todo el pelo y ya no se les nota tanto la calvicie pero las mujeres no pueden hacer eso las mujeres optan por ponerse una peluca o también el trasplante de pelo que se está usando ya como dije, el hombre y la mujer pero hay una noticia buena para mí y pienso que para todas las mujeres que ahora se está haciendo el el trasplante no trasplante de pelo sino se están usando las células madres se están usando para que crezca el pelo nuevamente si, es una noticia buena he visto que se usan las células madres ya se le se le sacan células madres a la mujer y así se le inyectan el cuero cabelludo y así comienza a nacer el pelo es algo que vi que para mí es fabuloso y es muy bueno un adelanto muy bueno que se usen estas células madres para hacer crecer el pelo en la cabeza de las mujeres que por belleza por por lo que sea se muchas veces se se tiene que cuidar ¿no? las mujeres son bellas pero así también tienen que cuidar su pelo porque ya cuando están sin pelo como que se ven mal no igual que los hombres si pero bueno es una noticia muy buena se están usando células madres ya para hacer el el hacer crecer el pelo y es una noticia fabulosa pues yo digo que para mí y para todos ¿si? así es que amigas pues ahorita no está tan barato pero pueden investigar pueden investigar acerca de esto donde están donde está haciendo eso si ustedes desean hacer este este servicio médico el trasplante de no trasplante sino el uso de de células madres célula madre en el cuero cabelludo para hacer crecer el pelo ok amigas pues bueno es algo que les quería traer nada más gracias amigas un abrazo a un amigo un amigo un abrazo a los amigos también ando medio burro gracias yo creo que porque es fin de semana ando medio burrón bueno gracias a todos los amigos un abrazo a los amigos en picoteo y espero aquí continúen con nosotros recuerden hagan clic comenten que esto hace que nuestro canal tenga más vida crezca y así pues pongan más comentarios o pongamos más cosas con ustedes o lo que sea si comenten suscríbanse hagan clic les gustó o no les gustó lo que ustedes quieran es su canal gracias amigos bienvenidos todos amigos nuevos y gracias por suscribirse a este su canal su amigo en picoteo aquí para servirles en cualquier pregunta que quieran hacer gracias y hasta la próxima Dios los bendiga bye bye y y y y y